Hoy mismo son las 8 y voy camino a la casa Les puedo contar que la situación acá cada vez se pone un poco más complicada En Santiago y Chile hay mucha gente que no está respetando nada No está ni siquiera respetando las cuarentenas Hay gente que se está yendo de vacaciones Hay alcaldes que en algunas ciudades del sur están ellos mismos disponiendo Que bloqueen los accesos a las ciudades, a sus ciudades, a sus comunas Porque la gente se está volviendo loca y no está respetando nada Está escapando de la ciudad como cuarentena sin saber qué puede aportar el virus Ese es un problema En ese mundo quieren decretar cuarentena pero qué pasa si los que están contaminados Tienen cuarentena, o sea tienen el virus Ese es otro problema Qué pasa si tienen el virus Y están en casa con gente que, con parte de sus familiares que están Sin nada, los van a contagiar Deberían rastrear Aquellos que son los posibles vectores Y eso no se está haciendo Hay que hacer seguimiento de eso y eso tampoco se está haciendo Me llama la atención Cómo en Chile están reaccionando tarde, mal Y casi nunca a este tipo de contingentes que son vitales para un país No están reaccionando, no están al nivel Y las personas tampoco Las personas están siendo muy indolentes Las personas no están siendo realmente conscientes de lo que significa esto Y les cuento que ahora voy rumbo a la casa Muy espero que Bueno, espero llegar Pero ya en unas dos horas empieza a los militares a la calle Este tema me parece muy extraño Que nuevamente estemos con el tema de los militares Les puedo contar que Esto ya se dijo hace mucho tiempo De parte de muchos investigadores de la conspiración Donde en Estados Unidos Se decía que iban a inventar un virus Para tener a la gente controlada La disidencia controlada Las personas podían manifestarse en la calle Y bueno, cuando se habló eso de los ataúdes de la FEMA Los ataúdes de plástico Que estaban apilados en algunos campos de la FEMA Fuera de las ciudades En el 2010 yo también lo dije Y se rieron mucho Y mucha gente con piranoicos y todo Y ahora estamos viendo Italia, miles, miles de muertos Todos de la tercera edad Y eso también lo dijo Lagarte Que es la Directora del Fondo Monetario Internacional Que era un problema Que hubiera gente De la tercera edad Llevándose las pensiones Llevándose los recursos de un país Solamente en pensiones Que se invirtiera en ellos Solamente Que saliera el dinero De los recursos del fisco Como dando a entender De que era un gran problema Y había que hacer algo Que la gente estaba viviendo mucho Y había muchos pensionados Que por ejemplo Jubilados Tenían que estar No sé Pagándole ¿Cuánto? 30 años de jubilación Porque las personas ya casi Están viendo que Acerca a los 100 años Entonces pónganse Que se jubilan a los 70 años Y son miles de personas Porque claro Aumentó la calidad de vida La gente antes se moría antes Se moría a los 60 años Cuanto más Pero como aumentó La expectativa de vida Estos tipos no hayan que hacer Entonces Me parece muy restraño Que este virus Justamente Esté atacando un problema Para todos estos financiistas Y todos estos globalistas Que es la gente adulto mayor Y recordemos que Italia se negó a A hacer ingreso De los Migrantes Desde África Que venían por miles Por cientos de miles En balsas Y todo eso Y No sé Eso me llama la atención también Como Una cosa se va conectando Con la otra Italia es el primer país europeo En recibir el azote El coronavirus Su presidente Y el primer ministro Se opuso tenazmente A A todo lo que sea La inmigración africana Pues perdón Entonces Ahora está Muriendo miles 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 Que junto con eso Se muere La tradición italiana De las familias Más conservadoras Los nonos Los núcleos Los centros De las familias Las cabezas De las familias Que son Más o menos El eje De las familias Tradicionales Los abuelos Y los niños Parecen ser inmunes La gente joven Parece Resistirlo mucho más En muchos casos Yo no sé Yo no sé cómo Le está yendo A las personas Que son migrantes Ahí Imagínense Acá en Chile Hay muchos migrantes Que vienen muy amontonados Hacinados Que no se sabe Cuántos son No sé Ese es un problema Están cortando las luces Muchas luces apagadas Espero llegar unos minutos a casa Ahora más Una hora y media Más Salen los militares Y nos van a tener En cuarentena Con miedo Nuevamente Nos van a tener Con miedo Encerrados 15 días Prontamente Van a querer hacerlo Como en otros países Se está haciendo Y Vamos a tener Que Existir No sé ¿Hasta cuándo? No sé Cómo va a funcionar La psiquis De las personas Que están Mucho tiempo encerradas El confinamiento Igual Causa Ciertos problemas De percepción Problemas emocionales De las personas Que sufren Este confinamiento No sé Realmente Cuánto va a resistir Una ciudad así Cuánto va a resistir Italia Francia España Chile Argentina Los países asiáticos Han sabido reaccionar bien Porque ellos Trabajan Como Una colmena ¿No? Sus medidas son Pero muy 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 Drásticas No le importa nada Se cumplen las órdenes Se cumplen las normas Se cumplen Pero Acá Acá Simplemente La gente Hace lo que quiere Y realmente Muchos Muchos idiotas Indolentes Postmodernistas Individualistas Que les importan No sé Rebendo Un culo El resto No se cuidaron Y ahí Tienen ustedes Cómo está Todo esto El problema El problema es Qué pasa con China Después de esta crisis Se va a fortalecer Porque está comprando bonos Está comprando Acciones De Empresas que ya han quedado En la ruina En la bancarrota Tras la crisis Las está comprando China China También está Anexándose Muchas concesiones En África Para construir puentes Carreteras Caminos Ciudades Y parece que Va a seguir Con esto Esta política Emancipadora Qué va a pasar Si la pandemia Se hace incontrolable En Europa Estados Unidos Va a mandar soldados 20.000 tropas Creo La OTAN también Qué va a pasar Si China Quiere hacer También lo mismo Si quieren empezar A distribuir Soldaditos Por su Tablero de ajedrez Qué va a ocurrir Ahí Se van a repartir El mundo En medio De la crisis Van a enfrentarse Para repartirse La torta Simplemente No lo sé Pero Esto me tiene Un poco Sí Me tiene un poco Preocupado Más que por el virus Sino por las consecuencias Económicas Políticas Sociales Esto se empieza Que se prolongar Y se haga una cultura De la pandemia Y las personas Estén protocolos De vida Permanente De vivir en cuarentena De vivir registrados Vigilados De nuevo No salir a las calles A protestar Imagínense Una generación Completa Con ese terror Porque esto Solo vamos a transmitir A nuestros hijos Esta Esta Digamos Miedo Y también Esta cultura Esta costumbre Esta forma de vida Sobre todo En Europa Van a quedar Muchos nichos Vacíos Y eso se van a hacer Un poco Por inmigrantes Africanos Para así Poder Digamos Destruir Las bases Culturales De los países Que son más afectados Y también Son los países Que son la base La base Conservadora De lo que va quedando De la cristiandad En Europa Eso no se le olvide Italia Y España Que son más o menos Los países Donde el catolicismo Y la cultura cristiana Más conservadora Tuvo su gran desvaluarte Porque esto está ocurriendo Cuando están ellos Y Sumémosle que la gente No está tomándole El valor a la vida La gente no Se está cuidando La gente está aplaudiendo Incluso que mueran personas Porque dicen que así Los animalitos Van a estar Los animalitos Van a estar bien Como que si los animalitos Tuvieran más derecho Que nosotros Nosotros valiéramos Menos que nada Solo por unos canallas Que han destruido El planeta O sea La señora de la esquina Con su hijo Debe morir Porque es un virus Como dijo el agente Smith Toda esa No sé Esa saltada De invesibilidades Que están Por esa gente Programada Por la élite Para que nos destruyamos Unos con otros O aprobemos Ser destruidos Nosotros podemos Armonizar con la naturaleza Haciendo Armónicos con ellos En el sentido De no seguir Las pautas Individualistas Consumistas Y políticas De la élite Porque ellos Son los que nos destruyen Ellos son los que nos destruyen Y nosotros Con nuestra cultura Implantada por todos ellos Somos los que también Nos destruimos Nosotros mismos Pero no es toda la gente No podemos decir Que el ser humano En sí No tenga derecho a nadie Sea un virus Un cáncer Y es porque La cultura del consumismo Y la cultura De la emancipación Digámoslo Capitalista Industrialista Ha generado Este tipo de cultura El individualismo Pero yo no puedo decir Que un ser humano Valga a menos Que un perro O que un cisne O que un pesca O un pez Que está nadando ahora feliz En Venecia Porque se fueron los humanos Realmente es estúpido Porque también somos parte De este ecosistema El ser humano puede Ayudar mucho A que esto salga muy bien A que esto salga bien A que nosotros podamos Armonizar con naturaleza Aprender de ella Y poder Tener ese salto espiritual Que nos permita Despertar una conciencia Del cosmo Una conciencia De una unidad cósmica Entre todos nosotros Trascendiendo las diferencias Reconociéndonos Como Como seres humanos Tan importante Los unos con los otros No es posible que Que estemos pensando En nosotros mismos Sobre todo en este momento Lo encuentro horrible Y espero que Podamos tomar conciencia Pronto Antes que sea demasiado tarde Bueno eso Hasta ahora Los seres humanos Deben tener El despertar a la fuerza Como sea Que si no Nos vamos a ir Todos por el caño Y esto va a estar muy mal Espero Este video Pueda subirlo Que no tengan Ningún problema Que estén todos Muy bien Nos vemos pronto Fuerza Ánimo Valor A cuidarse mucho Chao Tienes 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 Gracias.